Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Aleluya En medio de tanta prueba y tanta maldad, donde los niños lloran por falta de pan Donde hay tanta guerra, donde falta paz, donde el arroz mata por droga y alcohol Hay momentos que parecen no tener salida, y problemas que pensamos no tienen solución No desmayes, no decaigas, no te desesperes, que al final del túnel, siempre hay una luz Aunque a veces si las fuerzas se terminan, y hasta siento que no encuentro una puerta allá Tu palabra me consuela y me alienta, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza Esa luz es mi buen Jesús, esa luz es mi salvador Esa luz viene de lo alto, con Jesús llegarás a acción Gózate mi hermano Y el saludo va, muy especialmente para mi hermano Rafa, allá en New Jersey Esa luz es mi buen Jesús, esa luz es mi salvador Esa luz viene de lo alto, con Jesús llegarás a acción Te alabamos Señor Esa luz es mi salvador Vivo en Jesús, esa luz es mi salvador Esa luz viene de lo alto, con Jesús llegarás a acción Y esto es, con sentimiento, para ti mi Jesús Mi Jesús, mi amado salvador Hoy quiero expresarte lo que siento en mi corazón Cada momento junto a ti, he comprendido mi vivir Pues fue tu sangre que me lavó y me perdonó Incomparable es tu amor Que me salvaste Incomparable es tu amor Que me salvaste Cambiando mi vida entera Voy en voz de ti, gracias Señor Gracias Señor, por mostrarme tu luz Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Gracias Señor Señor Señor, por mostrarme tu luz Tu nombre exaltaré Eh, 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 eh Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Gracias.